¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene buena pinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, no, Luna. ¡No! ¡No, Luna! Bien. ¡Tiempo a la vista! ¡Ya vamos! ¡Lo veo! De acuerdo. ¡Vale! 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 De acuerdo. Ya vamos. ¡Está por aquí! ¡Suscríbete al canal!